¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox y por fin ya salieron las caras faciales animadas para tu avatar de Roblox así que ya tenemos 3 caras para poder obtener gratis en el catálogo que obviamente se las voy a dejar en la descripción de este video así pueden ir a obtenerlas, así que vamos a ir a ver qué tal son, como pueden ver acá en Twitter dice que ya tenemos las primeras animaciones faciales de Roblox estas 3 animaciones faciales son completamente gratis y están en el catálogo, como pueden ver son estas 3 de por acá por acá tenemos la primera que sería esta de por aquí, así que como pueden ver dice obtener, así que los links de las 3 caras animadas se los dejo en la descripción vamos a obtener la primera completamente gratis, así que como pueden ver ahí se obtiene gratuitamente y ahí ya la tenemos conseguida ahora tenemos la segunda que es esta cara del aspecto cincelado, no sé, esta cara es muy graciosa y bueno, y por último tenemos la cara de maquillaje minimalista, así que vamos a obtenerla y como pueden ver listo, así que ahora voy a ir a lo que viene siendo mi avatar para poder ver la sesión nueva de caras bueno, como pueden ver las caras se encuentran, las caras faciales se encuentran en la parte de cuerpo y donde dice estilo así que bueno, ahora me voy a probar esta de por acá, que es la más sencilla de... pero bueno, ahora voy a entrar a un juego para ver que tal se ve dentro de un juego a ver que onda bueno gente, así se ve lo que viene siendo la primera animación y wow, creo que esta es mi favorita me encanta porque miren, pestañe y todo y me encanta como se ve, me parece que me voy a dejar esta cara nueva ahora porque la verdad que me encantó y se ve muy muy buena para el avatar mío, o sea, queda muy bien, diganme esto en los comentarios así que creo que esta cara le doy 10 de 10, así que ahora sí pasemos a ver las siguientes caras bueno gente, por acá tenemos la segunda cara que es muy graciosa, miren, miren, así se ve, como pueden ver también lo mismo pestañeada, súper normalita, me encanta, así hace, está muy buena, o sea, me quedé fascinada de cómo se ve se ve muy muy bueno, así que ahora vamos a ir con la tercera cara a ver qué tal es y así se vería lo que viene siendo la última cara totalmente gratis, que es simple y bueno, también lo mismo, cierran los ojos así que espero que les haya gustado estas nuevas caras faciales, la verdad me quedé muy sorprendida y se ve muy bueno en el avatar así que espero que sigan sacando más a ver cuál pega con mi avatar, así ya me la dejo completamente para siempre pero bueno, espero que consiga una con la cara que yo tengo ahora quieta, pero animada así que ahora sí, gracias por este video, espero que les haya gustado, díganme en los comentarios qué opinan de estas nuevas caras animadas aquí en Roblox y ahora sí, nos vemos en un siguiente video, chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!